Muy buenas a todos, bienvenidos a NILMOTO.COM Hoy tenemos con nosotros el Scorpio Nexo R1 Carbono Bien, pues hoy estamos ante uno de esos cascos que ha sido creado para la competición y ha acabado en producción para la calle Seguro que los más amantes de las carreras ya habéis visto este casco Álvaro Bautista o Acuartararo ya que como se deja ver estamos ante un casco deportivo de fibra de carbono Es un casco realmente ligero, esta unidad que es talla L pesa tan solo 1250 gramos y Scorpio nos dice que lo ha fabricado con una tecnología llamada TCT Thermodinamical Composite Technology, ahí es nada Básicamente esta tecnología es una tecnología híbrida con fibra de carbono y que es capaz de doblarse gradualmente cuando recibe un impacto De esta manera consigue mantener su estructura mucho más fuerte y más rígida El casco lo tenemos en 3 tamaños de calota para que salte perfectamente a cualquier tipo de talla Y como veis esta unidad en negro mate es realmente muy bonita En la pantalla tenemos un cierre de seguridad para poder bloquear la pantalla que no se nos suba y viene preparada para ponerle un pinlock También nos trae una visera negra como se señala en el vídeo del unboxing Si no lo habéis visto echadle un vistazo por aquí También ambas pantallas llevan tiras para los tear off para aquellos amantes de circuito que lo podáis poner sin problemas Como os digo estamos ante un casco deportivo que han pensado en todos estos detalles para ser también usado en circuito Y ya que estamos enumerando un poco lo que trae también os quería enseñar la funda que trae Realmente me ha gustado mucho está ciertamente acolchada Y creo que es muy recomendable llevártela allá donde vayas Porque así como otras son simplemente un poco de tela que notas que realmente tampoco está haciendo mucha labor Aquí realmente sí se nota un acolchado para el casco Tenemos entradas de aire en la parte superior y también en la mentonera Y en la parte trasera tenemos evacuación tanto por aquí como por aquí También tenemos un cubre nariz que nos va a ayudar mucho con el tema del empañamiento A pesar de llevar pinlock Pues contra menos aire le demos directamente va a ser mucho mejor También tenemos una mentonera que nos va a proteger del aire que nos pueda entrar por aquí Y también va a hacer que sea un poquito más silencioso Y como no podía ser de otra manera en este tipo de cascos Tenemos un cierre de anilla doble D En este caso fabricado en titanio Las almohadillas interiores por supuesto son desmontables y lavables Son hipoalergénicas y realmente tienen un tacto espectacular Son realmente muy cómodas Y para un ajuste óptimo una de las curiosidades de este casco Es el sistema AirFit que lo tenemos aquí dentro Simplemente es una bomba con la que vamos apretando y vamos inflando el casco Se van inflando las carrilleras Y va a hacer que nos sujete mejor el casco Que no se nos pueda mover Lo poco que lo he probado en parado Ahora iremos a la moto a probarlo en profundidad Da muy buenas sensaciones Realmente se ajusta a los mofletes Si te pasas llega un momento en el que no puedes ni hablar Y me parece una solución muy interesante Para cuando las almohadillas se van desgastando Ya no van sujetando perfectamente Como cuando el casco es completamente nuevo Pues de esta manera creo que le podemos dar un extra de tiempo a las almohadillas La bomba como os digo es muy fácil Simplemente apretamos el botón rojo y vamos inflando Y luego a su lado tenemos un botón gris Que apretamos No sé si vais a poder Voy a intentar que consigáis Escuchar como sale el aire Bueno no sé si lo habéis podido oír o no Pero sale todo el aire Como os digo me parece un sistema bastante interesante Y que está patentado por Scorpio También como podéis ver Tenemos aquí las tiras de emergencias Para ser utilizadas por los sanitarios En caso de accidente El casco como nos indica La caja tiene 5 años de garantía Así que podéis estar tranquilos a la hora de comprar un casco de estos Que si tenéis cualquier problema La marca va a responder Para soltar la pantalla realmente es muy fácil Simplemente tenemos un tirador que accionamos Se libera Y para volverla a poner simplemente la ponemos en la posición Apretamos hacia adentro y encaja No tardaremos más de un minuto en cambiar la pantalla completa Y estas son las especificaciones que os puedo contar sobre el casco Pero ya sabéis que lo que a mí me gusta es probarlo sobre la moto Así que vamos a coger el casco Y nos vamos a ir a probarlo sobre la moto Como mola que pesen tan poco los cascos de carbono Venga, vamos a la moto Bueno, pues ya estamos sobre la moto Tenemos un día realmente malo Hace un aire de la leche Pero bueno, vamos a intentar hacer la prueba del casco Lo primero que voy a hacer es inflármelo Es muy gracioso este procedimiento Aunque el casco ya me ha ajustado bastante bien Es verdad que en cuanto le infles un poquito Notas que te ajusta mucho más De hecho no me lo voy a apretar más Que todavía podría más Porque si no, no voy a poder ni hablar Así que vamos a salir a carretera y vamos a ver qué tal El sistema de cierre está muy bien Fija muy bien la pantalla Y es pues eso, de fácil accionamiento Simplemente con el dedo Le damos un poquito hacia arriba Ya se levanta Y hacia abajo hace un clack Y encaja No sé cómo me escucharéis vosotros Pero yo me oigo muy grabo Y muy profundo Como me escucho demasiado dentro del casco Y eso ya me está dando la primera indicación De que está bastante bien insonorizado Es un casco sobre el que he leído De todos los extremos Desde que es el mejor casco que alguien ha tenido Hasta que es el peor Lo cual me parece muy curioso Que haya críticas tan, tan, tan dispares Y tan enfrentadas No puede ser el mejor y el peor a la vez Es un poco raro Así que vamos a tratar de ver qué nos parece a nosotros Nada más que te lo pones Notas una comodidad extrema Creo que es de los cascos que he probado El interior que más cómodo me resulta Al tacto con la cara Las ventilaciones os puedo decir Que funcionan tan bien Que lo primero que he hecho ha sido cerrarlas Porque ya va haciendo bastante frío Ahora mismo ha salido un poquito el sol Pero hace un rato estaba muy oscuro Así que vamos a salir a autovía Y vamos a ver qué tal Aerodinámicamente y de ruido Bueno pues ya estamos en autovía Como os digo es un día realmente malo Porque hace un movimiento horrible Y ahora mismo me está dando el aire de frente Aún así voy muy bien aerodinámicamente Puedo decir que otras veces Con otros cascos en estas circunstancias Iba así en la moto Me tiraba para atrás Está claro que contra más me agacho Aquí en esta posición Que sería una posición mucho más de red Noto una diferencia Pero exageradísimamente la diferencia Se nota que está muy pensado para esta posición Para una posición más deportiva, más de red Contra más me agacho aquí Es que me convierto en un misil Aquí sí se nota muchísimo la aerodinámica del casco Esto no significa que no valga para una moto naked también Pero está claro que está diseñado puramente para una moto R En ruido vamos realmente bien Está el de a media No es algo que digas es ultra silencioso Pero tampoco se le puede considerar ruidoso Ni muchísimo menos Ya os digo es muy agradable Podrías hacer rutas largas con este casco Sin molestarte en absoluto los oídos Algo que sí que noto como ya es habitual En los cascos de carbono Es que es una pasada lo ligero que se siente en la cabeza el casco A nivel personal os puedo decir que tengo muy muy claro Que mi próximo casco cuando jubile mi HJC Va a ser un casco de carbono sí o sí No tengo ninguna duda al respecto Realmente son mucho más cómodos Mucho más livianos Mucho más confortables de verdad Creo que merece la pena ese plus de inversión La verdad es que para ser un casco que está un poco por encima de los 400€ Lo sigo viendo una inversión buenísima Dentro de poco vamos a traer otro casco más de carbono al canal Y vamos a hacer una comparación entre este casco El Scorpion Exo R1 carbono El MT de carbono Y un Sark de carbono Lo vamos a comparar los tres para ver Porque los tres más o menos andan sobre el mismo precio Para ver cuál recomendaríamos comprar en torno a eso de precio En torno a los 400€ Resumiendo Nos llevamos un casco con unos interiores súper cómodos Que son muy muy agradables al tacto Que por el precio que tiene nos trae la doble pantalla Nos trae esta y la negra Nos incluye el pillock también Que para los que tengáis motos R La aerodinámica os va a hacer delicias De verdad es muy muy guapo Como sientes como fluye el aire por el casco cuando agachas Cuando hagáis cúpula lo vais a notar muchísimo Que es un casco que con el sistema de inflado Le da un poquito más de vida a las almohadillas Porque podemos seguir ajustando el casco Aunque se nos desgaste las almohadillas Que de ruido es totalmente correcto No destaca ni para bien ni para mal Está el de a media Lo cual tampoco es malo teniendo en cuenta En el precio en el que nos estamos moviendo Que tiene cierre de anilla doble D Como sabéis muy importante para entrar a circuito Que tiene unas ventilaciones tan generosas Que en estos días de otoño Ya caminando hacia el invierno Vais a tener que cerrar porque entra un frío que pela Que realmente la mentonera también funciona muy bien Por aquí no noto que entre absolutamente nada de aire hacia los ojos Que es algo que a mi en particular me molesta mucho Y que también esta naricera ayuda mucho a que no se empañe Yo ahora mismo no he puesto el pinlock Y no se me está empañando A pesar de que la diferencia térmica es bastante grande A pesar de que veáis solito hace frío Así que en resumen es un buen casco por el precio que tiene Que en concreto este acabado negro mate carbono Es una auténtica pasada Y sin más aquí nos despedimos de este vídeo Esperamos que os haya gustado Que os sirvan de ayuda a estos vídeos Para poder decidir qué casco comprar Qué chaqueta comprar Qué escape comprar Cualquier tipo de accesorio Pero como siempre os decimos Ya sabéis que nosotros solo os damos una orientación La última palabra sobre la compra siempre es vuestra Si os ha gustado el vídeo ya sabéis Dadle un like Compartidlo con vuestros amigos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡HASTA LUEGO! 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 ¡HASTA LUEGO!